Esta noche, en las palabras que salen a ti, se inicia el viaje notado en un recuerdo, en cada olor de ti, entre mis dedos, en el sabor de la metáfora entre tus piedras, herida en esta boca que pronuncia tu nombre, y las palabras se pierden en memoria sobre la columna vertebral de tu espalda, en tu olor infinito, de miradas en el transporín de tus senos, en mis dedos, en la venida del gemido de tu cuello. Es que hay noches como estas, que son como antes, noches en que redefines el paso de las horas y el silencio, en que pensarte, tocarte y la carne y palabras, en estas en que no estás y estamos adentro, la noche sin oscuridad más a fuego que esta espera, en la caída de las sombras y tenerte en mi cama, a que caiga en mi burro y tenerte al final de las horas, como un fragmento de cada uno de mis foros, en cada sensación de tu piel, en cada nervio de mi cuerpo, en esta hambre de morir en ti, y jesucitaré en tu plazo. Esta noche, las palabras saben a ti, un latido intento pronunciar tu nombre, mi cuerpo desnudo al ver a tu regreso, al volver, retoma el poema intento en tu carne, es que se derrobó de ti cada sentido en mi cama, es que hay noches como esta, en que todo tiembla y mis manos se hacen palabras, en cada uno de mis versos, en una canción al oído, como decirte esta noche que te quiero sobre tu pecho, aunque físicamente no estés, y la noche, tal vez solo sea un día.